Yo no puedo solo. No sé qué hacer. ¿Cómo podré orientar a mi hija? Mis papás siempre tienen problemas. Familias en Rey. Bienestar para nuestras familias. Muy buenos días. Bienvenidos a Familias en Rey como cada jueves. Es un placer que me permitan llegar hasta sus hogares. El tema de hoy es muy interesante, ya que cuando existe una pareja unida en matrimonio y hay hijos de por medio, obviamente las problemáticas que se susciten en la pareja pueden afectar a los menores de edad. ¿Cómo prevenir que no se afecten emocionalmente y sobre todo que los problemas de adultos no impacten en la vida de los hijos? Acompáñenme a conocer esta historia, que por seguridad vamos a resguardar la identidad de las personas. Adelante. Díganse lo que les agrada, lo que no les agrada para corregirlo. Caminen juntos tomados de la mano hacia un objetivo principal que es su felicidad. Carmen se casó con Luis. De ese amor nacieron Luis, Roberto y María. Como en la mayoría de los casos, todo era perfecto. Pero al principio era muy bonito, muy cariñoso, muy lindo conmigo. Pero nació mi bebé, el primer bebé, y me dio depresión, postparto. Entonces como empecé a estar mala, él en vez de comprenderme, empezó a agarrar la tomada, a tomar y tomar y tomar, hasta que ya empezamos con los pleitos. Ahí empezaron los problemas. Ambos desconocían la problemática por la falta de comunicación y alejamiento que tenían. Cuando ella tuvo su enfermedad, empezó mucho la separación, el desunirnos. ¿Por qué? Porque no comentaba ya nada de sus problemas. Y al ver la tensión, se hace más fuerte. Y es en donde empiezan más los conflictos, la separación, los hijos. Ver a los hijos batallando con nosotros. Al encontrarse en estas condiciones, deciden que la mejor solución a sus problemas era la separación. Porque yo esperé que él cambiara con los bebés. Yo dije, pues se va a componer esto, se va a componer. Y no fue agraviando más, eran puros insultos. Los niños nomás se nos quedaban viendo y se agarraban como llorando. Ya estábamos como que ya cada quien por su camino, ya no estamos a gusto, nos estamos dañando mucho. Porque no nomás nosotros, también los niños, pues todos los que nos rodeaban en la casa, pues veían los pleitos. Como acabamos de escuchar, son situaciones que pudieran parecer cotidianas. Sin embargo, si no son tratadas de alguna manera a tiempo y oportunamente, pueden afectar a toda la familia. No solamente a papá y a mamá. Son de un pequeño problema, se puede generar una problemática muy seria. Para ahondar más en el tema del día de hoy, en cuanto a cómo los problemas pueden desencadenar una separación legal, quiero dar la más cordial bienvenida al licenciado Antonio Benavides Castellanos. Él es abogado y está en el área de protección a la infancia del sistema DIF Jalisco. Bienvenido, Antonio. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Gracias. Ok. También nos acompaña la licenciada en psicología, Iliana Valenzuela, que está adscrita al Departamento de Fortalecimiento Sociofamiliar. Gracias. Bienvenida. Fortalecimiento Familiar. Perfecto. Y también al doctor Marcos Miranda, que es usted presidente de la Asociación Civil Héroes Invisibles. Perfecto. Porque, bueno, hoy queremos abordar la problemática desde el ámbito en las instituciones y cómo es tratada, es abordada y cómo también los padres de familia buscan alternativas para que esto no genere problemáticas mayores dentro del seno familiar. Pero, ¿qué les parece, Antonio? Si vamos empezando con esto, escuchábamos en la cápsula, pues un matrimonio aparentemente feliz, inicia su relación, llegan los hijos, se empiezan a desencadenar una problemática, en este caso una enfermedad como el alcoholismo, empieza ya a inestabilizar lo que es la convivencia y la armonía familiar. ¿Hasta qué momento es recomendable que la pareja, si así decide, un procedimiento legal pueda desencadenar esta separación? Bueno, es muy importante que la pareja primero recurra a los medios de mediación, ¿no?, para tratar de resolver sus problemas. ¿Qué es esto? Terapia familiar, terapia psicológica, hay muchas parejas que acuden a las iglesias con el padre, que los ayude con ese tipo de pláticas. Una vez que las parejas ya ven que no tiene solución todo esto, es cuando deben de buscar la asesoría legal. ¿Para qué? Para que los abogados sean los que les digan en qué término se va a llevar a cabo su divorcio, porque no todos los divorcios son iguales y sobre todo cuando hay hijos se debe trabajar el convenio, todos los puntos para especificar la convivencia, los alimentos, todas las cuestiones y garantizar el cumplimiento de los derechos de los niños. Perfecto. Iliana, en este sentido, bueno, hablamos de cuando la pareja considera que ya no puede continuar una convivencia en conjunto, en familia. ¿Cómo se debe fortalecer esta relación de ambos padres y hacia los hijos? ¿Qué se tiene que evitar, por ejemplo? Bueno, primero hay que conocer cuál es la problemática que está pasando la pareja, ¿no? Sí. Conocer cuál es su contexto, cuál es su sentir, qué cosas han hecho ellos para enfrentar esta situación, si han recibido algún apoyo de terapia familiar, si han acudido a algún abogado para saber qué es lo que implica este tipo de situaciones de separación, ¿no? Y empezar a asesorarlos, ¿no? Informarles que cada persona lo vive de manera diferente, ¿no? Y que esta es una problemática que sucede en la familia, pero que es responsabilidad solamente de los adultos, ¿no? Y que hay que tener mucho cuidado que en las decisiones que tomen los adultos no impacte en las emociones de los niños, ¿no? Porque esto es muy, muy, muy complicado, ¿no? Claro. Es parte de un contexto familiar, pero lo esencial es ver qué herramientas cuentan estas parejas para tomar esta decisión y poderlo abordar. En tu experiencia como profesional, ¿cuáles son esas causas o esas problemáticas que ya llevan a una pareja a decir, hasta aquí ya no quiero vivir contigo, pero sí quiero que nuestros hijos sean felices? ¿Cuál sería como una causa, bueno, las causas, las problemáticas que originan ya la decisión de estos padres de familia? Pues yo creo que no es tanto como la problemática en sí, sino es el sentir de la pareja, ¿no? Que ellos creen que ya no hay solución a este proceso que están viviendo, puede ser una problemática desde algo económico, una cuestión de infidelidad, pero cada pareja y cada familia lo vive de manera diferente. Entonces, cuando ellos sienten que ya no hay una salida o que ya hicieron muchos intentos, entonces, bueno, es cuando se llega a esta determinación y que ven que en el caso de sus hijos, pues están también ellos sufriendo esta situación. Sí, porque aparte, bueno, quien contrae matrimonio son los padres de familia, los hijos ya son una bendición, ya son una decisión también que ellos, bueno, optan, pero también son vidas independientes que hay que respetar. Y que ellos no eligieron, este, casarse, ¿no? Con la otra, eso fue una decisión de dos adultos y que, bueno, ellos son producto de esta relación, no son parte de esta familia y no, no les toca la responsabilidad de resolver los conflictos de pareja. Exactamente, porque muchas veces se cae en el error en que, pues, involucran a los hijos en estas problemáticas para obtener un beneficio y por eso, doctor Marcos, quisiera preguntar primeramente cómo es que nace esta asociación de Héroes Invisibles y por qué este nombre. Excelente, bueno, Héroes Invisibles nace a razón de que varios padres y madres, porque déjenme decirles que este no es un problema de género, por eso los colores, así como el lacito rosa es el de, el lacito rosa es el de cáncer de mama, el lazo de la alienación parental, precisamente, son estos colores, a lo mejor ahí los están viendo en pantalla. Azul y rosa. Azul, rosa, azul, rosa, azul, rosa. Y lo que está diciendo es que es tanto niños como niñas, como padres, como madres, no, no tiene género esta, esta violencia, ¿no? Y qué es lo que sucede, estos papás cuando se opta o termina finalmente en una separación o divorcio, porque no necesariamente necesita haber ese divorcio, empezamos a tener ese alejamiento con los hijos. El verdadero problema es cuando a los hijos no los dejan verte, porque, vamos, normalmente la forma de conceptualizarlo es que no te dejan ver a tus hijos, pero realmente el gran, el mayor derecho al bienestar superior, como dice, y la mayor protección que hay de la ley es la de los niños. Entonces, es cuando los niños no los dejan verte. Ya sea a uno de los dos progenitores. A cualquiera de los dos progenitores, ¿no? Uno de ellos, normalmente la mamá, no por ser mujer, sino porque es lo más frecuente, ¿no? En la sociedad está bien visto que la mujer, el momento que hay una separación, es la que se queda con los hijos. De hecho, está bien grabado eso, ¿no? Qué mejor que con su madre. Y esto es correcto, ¿no? Si la mamá es de otra raza, no hay problema. Si es de otra religión, no hay problema, es la mamá. Si es pobre, no hay problema, hay buenas madres. Pero, ¿qué sucede cuando esto es, cuando el que es más apto para tener a los bebés es hombre? La sociedad no lo acepta tan fácilmente. Hay problemas. ¿Qué sucede cuando la madre puede llegar a ser nociva? Entonces, como no se toman en cuenta estos niños para, porque ellos necesitan tanto un papá como una mamá, vinieron por un papá y una mamá. Y cuando los tienen, es muy diferente cuando el papá se aleja y no quiere saber, o la mamá se aleja y no quiere ver, o comete un delito, o es nocivo para esta... Qué bueno que haya esa separación y qué bueno que haya ese distanciamiento y que las leyes... Lo protejan. Lo protejan. De esto vamos a hablar en el siguiente bloque porque nos va a... Vamos a desmenuzar, a explicar el concepto de alienación parental, que es el símbolo que trae en su pulsera, y también cuáles son los derechos primordiales que se deben garantizar en una familia y cuando está unida e incluso cuando está separada. Perfecto. ¿Les parece? Yo en casa quiero que, pues los invito a que nos llamen 3030-5307, participen, su opinión es muy importante sobre todo, aquí tenemos a los expertos, despejen todas sus dudas. Vamos a una pequeña pausa que es muy breve, no le cambien. En México, 43.9% de la población de 15 años y más está casada, mientras que el 15.6% vive en Unión Libre. En conjunto, 6 de cada 10 personas... Creo que la pregunta empieza por el final y deberías empezar por el principio. ¿Por qué las parejas se casan? Porque creen que van a estar enamorados y luego se dan cuenta que no, que no funciona. Era lindo estar de novios, pero después casados y convivir es difícil. La situación económica tampoco ayuda. Las parejas empiezan a sentir presiones. Creo que de repente amo a alguien y ya no, es el calentón del momento y ya está. Y ahora te dicen, si no estás a gusto, sépárate, tan fácil como eso. Y quienes lo manejan con esa simpleza, pues los mismos medios de la comunicación y la sociedad que acepta esa percepción. Porque ya ahora es más falta de compromiso lo que existe, ahorita la comunicación es muy diferente, ya solamente nos comunicamos por otros medios, ya no es tan personal la comunicación. Otro de los factores también es el factor dinero, que muchas veces el hombre no aporta lo suficiente para la familia y pues la mujer a veces gana, a veces mucho más que el hombre. Es uno de los factores que yo creo, pues, que por eso. Diversas opiniones en cuanto a saber por qué se separan las parejas o por qué se divorcian. Ahí tienen una perspectiva distinta, viste, desde diferentes jóvenes, adultos, donde realmente lo que importa es, pues, no llegar a esa separación o decidir bien en el momento de unirte a alguien, de compartir esa etapa de la vida y de compartir las responsabilidades. Porque un matrimonio no solamente, obviamente, se involucra en sentimientos de amor y responsabilidad, pero también es como un contrato, es un compromiso que se debe respetar. Sin embargo, pues, ahí tienen la opinión de nuestra sociedad jalisciense. Nos quedamos, doctor, en el tema, ¿qué es la alienación parental así como tal? Específicamente. Exacto. El resumen vendría siendo todo acto que vaya sobre los menores de edad, porque ya se cambió el término de menores, porque era peyorativo, por menores de edad o personas menores de edad. Eso me gusta más porque habla que estos niños así de pequeñitos son personas. Claro. Ahora bien, ¿qué es lo que es la alienación parental? El nombre es confuso, pero lo dice perfectamente bien. Alien viene, obviamente, el nombre fue puesto en Estados Unidos y se refiere a algo ajeno, extraño. Y eso es lo que sucede. En una relación, a veces no son los padres, sino son los abuelos, los tíos, la nueva pareja, los primos. A veces toda la familia en general está haciendo esa especie de bullying, le llamaríamos en Jalisco, carrilla. Le empiezan a tirar al niño sobre su otro padre para que el niño transforme los sentimientos normales que tiene de amor, de respeto, de orgullo, de admiración por un padre y lo cambien por miedo, por odio, rechazo, violencia incluso social o bien olvido. Eso se les ha olvidado en las leyes, pero así tal cual es. Es prácticamente eliminar, borrar esa figura paterna. Síndrome de alienación parental son todas las cuestiones que vienen alrededor. Cuando meten al jefe de la expareja y le dicen nos hizo esto, nos hizo el otro, no quiere dar dinero, no se golpeaba a los niños, ¿verdad niño? Y el niño te dice sí y se vuelven cómplices, niños pinochos. Esto es la alienación parental y el síndrome de alienación parental. Perfecto. Entonces, ¿esto es este entorno transformado en beneficio de uno? Para vengarse, para obtener una cuestión económica. Chantaje. Chantaje. Perfecto. Pues ya nos quedó un poquito más claro. Y ahora, Antonio, quisiera que me dijeras, cuando está este niño, primero en una familia, ¿cuál es como su esencia? ¿Cómo podemos describir el derecho a vivir en familia? Bueno, el derecho a vivir en familia está consagrado en la Convención sobre los Derechos del Niño, la Constitución, las leyes de los estados. Y este derecho, ¿a qué se refiere? A que el niño debe vivir en un ambiente de bienestar y de buena convivencia, donde no haya violencia, donde se garantice su derecho a la educación, donde se garantice su derecho a salud y al sano desarrollo. Cuando se está viviendo un proceso de divorcio, el que la familia esté en este proceso no implica que el niño deje de tener familia. Claro. Simplemente que va a tener una familia de composición diferente y ahora va a tener, como quien dice, dos familias, ¿no? En las cuales se debe de garantizar el mismo derecho. Perfecto. Pues ahí nos queda un poquito más claro. No por el hecho de que ya se separen, los papás se sientan culpables, sin embargo, sí abonen para que el niño siga sintiendo ese respaldo de padre y de madre. Exacto. Y como mencionaban antes, el divorcio es entre los padres, no con los hijos. Y siempre se debe de mantener todos los derechos salvaguardados de todos los niños de la familia. Perfecto. ¿Qué les parece si escuchamos las dudas que nos hacen las personas cuando ven la camarita ahí de Familias en Red? Y las despejamos, las comentamos en un momento. ¿Ok? Escuchemos. Y mi duda es, ¿en qué se basa el juez para determinar quién se queda con el hijo? Mi duda es, ¿cómo distribuir los días de convivencia? Y mi duda es, si el niño es menor de edad, ¿respeta su decisión de con quién quedarse? Tres preguntas muy interesantes que quizá a veces decimos, ¿y cómo funciona? ¿Por qué deciden con quién se va? Antonio, ¿en qué se basa un juez para determinar con quién se queda el hijo o los hijos? Los jueces van formando diversos criterios según el juzgado o la persona que es, pero la mayoría se basa en lo, uno, si el divorcio es por mutuo consentimiento, en el convenio que hace la pareja. ¿Por qué? El juez lo que hace es ratificar este convenio, dice, los papás ya se pusieron de acuerdo, pues bien, vamos a validar esto, ¿no? Si el divorcio no es por mutuo consentimiento, el juez se basa en los testimoniales, en dictámenes psicológicos que manda a hacer instituciones o que hacen particulares. Que respaldan su decisión. Exacto. Y sobre todo, hay un principio en la convención que se llama de autonomía progresiva. ¿Qué quiere decir esto? Que el niño, conforme va creciendo, va teniendo autonomía de tomar decisiones. Entonces, para el juez es muy importante lo que opina el niño. Claro. Aquí es donde comienza a influir esta cuestión de la alineación parental, porque muchas veces la opinión del niño se ve reflejada en lo que opina la mamá o el papá de la pareja. Entonces, el juez debe tener mucho cuidado cuando toma esas decisiones basadas en la opinión del niño. Entonces, ahora quisiera que me respondieras, doctor, cómo, si el menor, bueno, es menor de edad, se le respeta esa decisión que nos comenta Antonio, ¿sí? ¿Hay un punto a favor o un adelanto? Efectivamente. Bueno, se llama escucha de menores, así se llama. Va a requerir cambiar porque ya son personas menores de edad, no menores, es como no son viejos, son personas o adultos mayores. Especialmente al niño, yo te lo pongo como ejemplo así muy sencillo. Si un niño estuviera envuelto en las garras del narcotráfico, por ejemplo, a tu niño de 15 años, porque sigue siendo un niño, a tu muchacho de 15 años, tu niño de 15 años, le da el narco, camioneta, dólares para gastar, 10 mil, 40 mil dólares a la semana para que se los gaste. Y está todo, imagínate si le preguntaran a él o incluso a un muchacho de estos de 15 años, oye, ¿tú quieres regresar a estudiar y a tu casa, a la escuela o te quieres poner a trabajar? ¿Qué diría el muchacho? ¿Qué tontos son aquellos que se ponen a estudiar? El muchacho realmente no está en sus cinco sentidos. Entonces, especialmente en alienación parental, preguntarles es como ponerle la pistola y, bueno, él quiso dispararse. No puede ser de esa manera. No, es como enajenarse en el tema, en la problemática. Y, Liana, nos preguntaba el señor, ¿cómo distribuir los días de convivencia? Obviamente el juez ya toma una decisión. ¿Qué consejos tú les das para que esa distribución del tiempo, tanto de la madre como del padre, sean bien llevados? Bueno, principalmente se tiene que tomar en cuenta que los niños pertenecen a un entorno, ¿no? Tienen actividades, desde escolares, recreación, amigos, su demás familia, ¿no? Entonces, estos tiempos deben de estar de acuerdo a las necesidades de los niños, ¿no? O sea, yo no puedo tomar una decisión en relación a mis tiempos como adulto, ¿sí? Entonces, lo ideal es que si se acomoda, que el fin de semana el niño pase con, ya sea el papá o la mamá, este, bueno, que ese fin de semana sea para ellos y que el que se queda con el niño diga, este, bueno, vamos a hacer, ir al parque, vamos a ir, si tienes tareas pendientes de la semana, podemos hacer el fin de semana, ¿no? O sea, estas convivencias tienen que englobar todas las actividades que los niños realizan, ¿no? Claro, no los planes de los padres, porque bueno, los pueden como negociar, pero siempre y cuando los niños tengan también el derecho a decidir. Así es, y que también estas convivencias no tienen que ir ligadas solamente a la cuestión de diversión, ¿no? O sea, es una convivencia donde yo te enseño mi cultura, mis valores, este, la convivencia con mi familia, ¿sí? O sea, todas estas partes. Pues muy bien, ¿qué les parece si vamos a conocer cómo se fue desenvolviendo esta problemática del caso testimonial que tenemos el día de hoy? Porque obviamente ellos reconocieron que estaban cometiendo ciertos errores y tenían que pedir ayuda. Adelante. Finalmente, para ambos pasó lo más extraordinario, lo mejor. Les aconsejaron asistir al Centro de Atención Especializada en Terapia Familiar. La primera terapia fue para mí sola. Entonces yo ya le dije, ¿sabe qué? Me dijo, ¿quieres salvar tu matrimonio? ¿Quieres separarte de una vez o qué? Es decisión tuya. Ya yo le dije, ok, yo quería mucho a mi esposo, pero que yo no quería esa vida. Entonces ya decidió que ya hablara yo con mi esposo y tomáramos la terapia ya de pareja. El objetivo principal del personal que labora en el Centro de Atención Especializada en Terapia Familiar es mejorar las relaciones familiares a través de atención psicoterapéutica oportuna para brindarles las herramientas que los fortalezcan. Pues ahí vemos cómo existen lugares en donde la problemática de una separación de un matrimonio o los factores que atentan con esta unión pueden ser abordados por profesionales. Estábamos viendo ahí un centro de convivencia. ¿De qué se trata, Elena? Bueno, estábamos viendo ahorita el Centro de Atención Especializada en Terapia Familiar. Este está ubicado en la colonia de Oblatos. Estos centros tienen la atención de terapia familiar con un enfoque sistémico. ¿Qué tiene qué? ¿Qué nos dice esto? El enfoque sistémico es que ve todas las partes que involucran a una familia, padres e hijos, ya sea que ellos van como pareja a pedir ayuda para resolver un conflicto, pero en la terapia se ve lo que afecta no solamente a ellos como pareja, sino también lo que les afecta a los hijos y se les ayuda a que ellos como papás comprendan el sentir de sus hijos y entonces las decisiones que puedan tomar sean no solamente en su sentir, sino en lo que ocasiona o lo que puede generar sus decisiones en los niños. Perfecto. Estos centros, bueno, yo he escuchado que se han abierto en diferentes municipios. ¿Qué te parece si en el siguiente bloque me dices cuántos hay, qué es lo que tienen que hacer las familias incluso para acceder a esos servicios que se ofrecen? ¿Les parece? Claro que sí. Y pues vamos a una pequeña pausa, yo les recuerdo el teléfono 3030-5307. A veces este tema de la separación en los matrimonios puede ser un poco delicado, quizá ustedes conozcan en casa, en el vecindario, alguien que esté pasando por este proceso, acérquense a ellos, recomiéndenles, obviamente hasta donde se permita, hasta donde permita esa familia la ayuda, pues para que realmente los hijos e hijas vivan en un entorno estable, familiar y agradable, donde su derecho principal a ser felices sea respetado. Vamos a una pequeña pausa, no le cambian. Durante el 2013, un total de 1,088 matrimonios en el estado que llegaron a su fin tenían menos de seis años juntos. De acuerdo con el Inegi, en Jalisco las personas que más se divorcian son aquellas que tienen entre uno y cinco años de casados. Ya se hicieron a dar ese paso, pienso que deben de tomarlo de la mejor manera y más si hay hijos de por medio. Considero que por lo que ya fue, tienen que cerrar el ciclo con mucho amor como lo abrieron. Es una situación muy difícil, primeramente son dos mentes que piensan distinto y la principal preocupación de las dos mentalidades es conservar el amor desde que nace y que nunca se muera, ni muertos frente a Dios. Ese es el verdadero amor y ese sería el destino del matrimonio. El divorcio no debe existir, ni de broma. O que no sea un proceso por el cual las personas quieran demostrar que una es más que otra o que una puede más que otra, sino que también se pongan a pensar en, primero en si tienen hijos, si los hijos sufren al momento de esta separación y cómo los lastiman solo para llevársela contra unos a otros. Pues efectivamente, como yo estoy de acuerdo con el señor, que decía, el adulto mayor que dio su opinión, el divorcio no debería existir. Si hay verdadero amor, pues que así permanezca toda la vida. Pero bueno, es una realidad que se vive y pues hay que superarla y hay que afrontarla con responsabilidad. Cuando ya se decide ya no continuar con esa decisión de vivir juntos, hay que determinarla, hay que apegarse también a la ley, porque también la ley está de por medio y es testigo de lo que ustedes en algún momento decidieron los padres. Obviamente hay que responder ante la sociedad y ante la moral de las personas. ¿Qué les parece, Iliana? Nos quedamos ahí en el tema. El centro de atención especializada en terapia familiar, ¿cuántos hay en Jalisco y cuál es su objetivo? Bueno, ahorita están abiertos seis centros en diferentes municipios, aquí en Guadalajara, en Tuxpan, en Atotonilco, en Tepatitlán, en La Huerta. Entonces estamos abarcando a nivel estado muchas áreas. Está por abrirse otros seis más centros que buscan ofrecer una atención familiar. ¿Y qué necesitan las familias para acudir a estos centros? Pues querer que los ayuden, ¿no? Claro. Entonces ellos pueden ir a pedir ayuda, plantear cuál es su problemática y se les tiene que dar el servicio, ¿no? Esto es para evitar una desintegración. Claro. O sea, estamos unidos, nos seguimos queriendo, hay todo de por medio y queremos que cualquier problema no nos desintegre, no nos separe como familia. Así es. Incluso cuando ellos crean que ya no hay salida, que la mejor decisión que ellos crean que es la desintegración, bueno, lo vuelvan a valorar. Y véan si aún hay alternativas de solución que puedan enfrentar ellos, ¿no? Y que si entonces sí llegan a un momento de separación, que esa separación lo hagan de la manera más amorosa y sin dañarse a ellos como persona y, pues, por obvio, a las razones, a los hijos. Perfecto. Cuando se habla, pues, de evitar a toda costa una separación, pues, obviamente, se acercan todas las alternativas, como ya las hemos comentado. Pero cuando ya es inminente y ya es por acuerdo o consentimiento mutuo de padre y madre, existe, como nos comentabas, doctor, lo que es la alienación parental. ¿Cómo saber si esta alienación parental o este síndrome es una conducta imitativa de la misma sociedad? ¿Es como un espejo? ¿O es algo que se da, pues, no sé si está bien dicho, espontáneamente o de manera natural? Ok, bueno. Desde que el hombre es hombre, me refiero del ser humano, siempre ha habido alienación parental. Ahí tenemos buenos estudios que indican que Ludwig van Beethoven, el de la Novena Sinfonía, fue alienador. Y muchísimas más. Mientras estaba estudiando en Estados Unidos, en 1985, Vicente Fernández y Alejandro Fernández estaban haciendo, hicieron, presentaron una película de alienación parental aquí en Jalisco. No le pusieron alienación parental, no sabían que era síndrome de alienación parental. Pero este fenómeno ya se conoce desde hace mucho tiempo. El problema es que se aprende en la sociedad y esto se va, así como dicen que el narcotráfico es uno de los cánceres sociales, la alienación parental podríamos llamarle que es el SIDA social. ¿Por qué? Porque se transmite hacia abajo en herencia, se transmite lateralmente. Una hermana que lo hace, lo más seguro es que su otra hermana también lo hace, y su hermano lo hace, y vamos, son, es familiares. Hay familias netamente alienadoras, como por ejemplo lo de las Pinal. Digo, perdón que lo mencione, pero así es. La abuelita de Silvia Pinal, la mamá de Silvia Pinal, Silvia Pinal, las hijas de Silvia Pinal, las nietas de Silvia Pinal. Es una familia de mujeres donde se le da a la mujer ese lugar hermoso y papel que tiene, pero cuando abusan de ese poder, cuando no entienden que la figura del hombre también es importante y lo que hacen es minimizarla o destruirla para conservar esa jerarquía, ese poder, pues es donde se destruye. La mamá de Susana dos amantes, Susana dos amantes, la famosa chica dorada, son casos clásicos de alienación para entrar en familia. Puede ser que sea como un tipo de repetición de patrones, llamémoslo así. Completamente así es. O sea, si por ejemplo yo nací en un ambiente familiar en donde quizá veo que mi mamá es feliz, a lo mejor por no tener a un lado una pareja, quizá yo en algún momento lo concibo de una manera convencional y cuando yo tenga la oportunidad de decidir si unirme o no, pues lo voy a considerar mejor, ¿no? Va más profundo todavía que eso. Fíjate que es, imagínate papá y mamá, ¿sale? Vamos a ponerlo con un hombre. ¿Por qué no un hombre, no? Un hombre secuestra a los hijos. ¿Cómo puede ser que un hombre se quede con los hijos de una mujer? Fácil. Si estaban viviendo en la casa de la mamá de él, él le dice a ella, lárgate, no te quiero volver a ver y todo. En cuanto ella dice, por mi orgullo, por mi dignidad, porque mis hijos no deben de estar viviendo esto, y se va, le empieza a decir a los hijos, tenemos un caso en el que les dijo, su mamá me los vendió por 200 mil pesos. Una, ni le dio el dinero. Claro, es un engaño. Dos, imagínate el golpe tan terrible para los niños, y todos los niños empiezan a odiarla. Cuando ella ya consigue casa, un trabajo, le dicen, niños, ya estamos, vengan para acá conmigo, dicen, no queremos ir contigo. Los niños no se quieren ir. Te odiamos, lárgate, no te queremos volver a ver en la vida. Ese es el verdadero problema, esa es la manipulación de la que están haciendo los niños, y por lo tanto, a nivel sociedad, esto no se ve ahorita, las leyes a partir del 25 de noviembre del 2014, ya hay una ley en Jalisco que ve esto, penaliza esto, no le pusieron el nombre de alienación parental, sin embargo, la conducta está perfectamente bien implícita, con castigos, cambios de custodias, vamos, y penas fuertes, porque lo que está pasando, el verdadero problema de todo este tema de alienación parental es lo que van a hacer los niños después, es, van a repetir el patrón. Claro. Y si a un niño, a un hombre, varón, tú le dices, las mujeres son cochinas, las mujeres son sucias, las mujeres son no confiables, ¿qué quieres de pareja de grande? No, pues entonces ahí se está mal. O al revés. Se está transformando el concepto de una mujer, o sea, la estás minimizando, y obviamente lo que queremos evitar es esto, estas conductas agresivas, estas conductas que realmente ni abonan para una estabilidad social, y sobre todo están minimizando a otro ser humano, que es igual a ti. ¿Qué les parece si vamos a ver cómo esta familia, dice, recibe la ayuda, pensaban que se iban a separar porque no había salida, pero encontraron una solución. Adelante. Lo más importante es tratar de mejorar la relación de pareja, aunque decidan separarse o divorciarse definitivamente. Nuestro trabajo consiste en procurar que ambas partes, los integrantes de la pareja, lleven a cabo una serie de negociaciones en pro del bienestar, no solamente de ellos mismos, sino de los hijos. Pues es que no es necesario llegar a terminar una pareja mal, o sea, si se quiso uno en cierto tiempo, no es necesario llegar ni a los golpes, ni al rencor, ni a estarle sembrando tanto coraje a los niños, porque ellos son los que se dañan primeramente. Los primeros días sí se siente uno medio extraño, porque yo, bueno, yo, mi punto de vista era, pensaba que el psicólogo era una persona que me iba a catalogar y me iba a tachar de diferentes maneras, pero no, es muy diferente a lo que te imaginas o a lo que te platican otras gentes. Estamos abiertos al servicio a la comunidad, independientemente de la atención que estén recibiendo en algunas otras partes, con nosotros pueden acudir y con mucho gusto nosotros hacemos lo que sea necesario para apoyarlos en este camino. Pues ahí es lo que nos decía Siliana, parte del funcionamiento de los centros de atención especializada en terapia familiar, que obviamente es un equipo interdisciplinario que lo conforman para evitar que realmente se separen. Si hubo amor de inicio, pues hay que conservarlo. Si no hay factores fuertes y determinantes para que se separen y afecten a los hijos, pues hay que agotar las oportunidades, ¿verdad? Así es. Ok. Fíjense que tengo varias, bueno, participaciones del público. Quiero hacer lectura a dos de los comentarios. De la señora Alicia Guzmán de la Colonia Santa Tere nos dice, nos felicita por este programa porque nos mantienen informados y nos orientan. Nos quiere sugerir, bueno, quiere sugerirles a las personas que cuando tengan algún problema con su pareja, acudan a nosotros las instituciones para salvar su matrimonio. Claro que sí, para eso estamos. Y no solamente DIF, existen tanto asociaciones civiles e incluso de otros organismos, la Procuraduría Social, que pueden orientarlos para que realmente no se culmine, no se lleve a cabo este proceso o si se lleva, que se lleve de la manera pacífica. El señor Enrique Asunción Barrera de la Colonia Las Huertas de Tlaquepaque dice que la ley debe proteger a la familia, deberían evitarse los divorcios. El matrimonio es compromiso, es unión y más cuando tienen hijos. Ver por los niños se necesita una mamá y un papá. Las parejas que toman la decisión de casarse deben de pensarlo muy bien, sobre todo prepararse y no deben dejarse llevar por el deseo. Hay casos muy especiales donde la violencia intrafamiliar, pues sí puede culminar en un divorcio. Efectivamente, Enrique, estamos de acuerdo contigo. La violencia no debe existir. Y si lo existe, pues hay que resguardar a los hijos y a las hijas. ¿Verdad? ¿Les parece si vamos a una pequeña pausa? Ya estamos por terminar el programa, en donde vamos a dar lectura a tres preguntas que nos hace la sociedad y sobre todo escuchar el consejo que ustedes como especialistas en su ejercicio de la profesión pueden otorgarle a las familias de Jalisco para que esto no se repita. Sobre todo, como decíamos, en la Ley General de los Niños, Niños y Adolescentes que se aprobó ya a nivel nacional como prioridad. ¿Qué es eso? ¿Qué es el interés superior del niño? ¿Qué engloba? Para que realmente familia, papá, en la escuela, en el trabajo, nosotros ejerzamos y protejamos ese derecho. ¿Les parece? Vamos a una pequeña pausa, no le cambie. Vamos, en un par de minutos estamos de regreso. En 2014, se atendió a 7.522 personas en los municipios de Atotonilco, El Alto, Tepatitlán de Morelos, Tuxpan, La Huerta y Jalostotitlán, bajo el modelo de terapia breve sistémica en prevención de una desintegración familiar. Yo creo que el divorcio es algo malo porque influye mucho en la forma de pensar de los niños y en ciertas ocasiones se distancian de su padre o de su madre. Hace que los niños, al crecer, tengan una idea distinta a tener a sus dos padres juntos en casa. Me gustaría que, a pesar de su divorcio, ellos seguirían siendo unidos y mantener esa comunicación conmigo para que así no se perdiera de alguna manera el lazo que nos une como familia y yo pudiera seguir preparando mi futuro para lo más próspero posible. Pues en mi caso, el divorcio que llegó a suceder para mí fue bueno, no al instante, pero ahorita en la actualidad sí, porque ya no veía yo los problemas que había siempre en casa. Mis papás, pues ya vivo con cada uno y es muy distinto, hay más armonía. Ahora conocimos la problemática desde el punto de vista de cómo lo viven. Primero, cómo lo conceptualizan los menores de edad, cómo lo viven y cómo lo aceptan. Antonio, estábamos escuchando, bueno, en mi caso fue bueno que se divorciaran. El último joven dice, ¿por qué? Pues porque yo al principio no entendía, pero ya ahorita es bueno y convivo con cada uno súper bien. Es necesario inyectar esta cultura de aceptación y sobre todo de respeto para que los menores de edad no sufran. Exacto, es importante que, como lo mencionamos al principio del programa, no dejan de tener familia los niños ni los adolescentes, sino que ahora tienen dos familias y sus derechos se deben de garantizar tanto con la madre como con el padre, evitando los tipos de alineación y que el papá le hable mal de la mamá y la mamá mal del papá. Bueno, como veíamos este joven es perfectamente posible convivir con los dos sin ningún problema y él mismo le decía, no, antes se vivía un ambiente tenso, un ambiente de pleito, no, ahora estamos relajados, ahora yo puedo convivir con mi papá súper bien y yo puedo convivir con mi mamá sin ningún problema. Claro, es cuando decimos, bueno, los errores de los adultos no los tienen que padecer los hijos, ni los menores de edad. Y Liana, hablábamos de que ya los centros de atención especializada ofrecen esta prevención a la desintegración o más bien para incentivar la armonía familiar, pero hay otros centros en diferentes municipios que se dedican a supervisar esta convivencia. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Bueno, estos centros de convivencia supervisada fueron creados en conjunto con el Consejo de la Judicatura con la finalidad de ofrecer un espacio neutral y seguro con profesionales, psicólogos, abogados, trabajadores sociales, incluso personal de seguridad, para ofrecer un espacio en el caso cuando el juez determina que se tiene que hacer una convivencia supervisada porque hay algún conflicto en este proceso de divorcio, los niños tengan la oportunidad de convivir con su padre o con su madre en un ambiente lo más acogedor o sano posible, evitando que haya alguna situación de fricción o incomodidad, sobre todo para los menores, esto viendo siempre el interés superior de los niños y las niñas. ¿Conflicto cómo lo describiríamos? Por ejemplo, que quizá a lo mejor la pareja, uno de los dos, no quiera divorciarse y la mamá tenga motivos suficientes, por ejemplo, y el papá dice, no, es que no quiero divorciarme y quiero estar siempre contigo y con los niños, pero ya es inevitable, es imposible la convivencia entre ambos, pero por eso se determina que tiene que supervisarse para evitar la alienación. Justamente es eso, ¿no? O sea, tratar de evitar estas conductas que nos acompañan a la alienación parental, ¿no? O sea, dejar bien en claro que este asunto no tiene que ver con ellos como hijos, ¿no? Que a ellos no les toca ponerse del lado de uno o de otro, que es, ellos tienen el mismo derecho de querer a su mamá y de querer a su papá. Claro. Y que no tienen la obligación de escuchar las quejas ni de uno ni de otro y entender que si ellos como familia, más bien como pareja, no pudieron llegar a algún acuerdo, no tiene que ver con algo que ellos hayan hecho, porque muchas veces pasa que los niños sienten que es su culpa. Claro. Y eso se tiene que dejar de ir a lo que no, ¿no? Así no es. Entonces, estos espacios, lo ideal es que sea un lugar neutral donde no hay ninguna de las dos partes a favor, donde el niño se sienta cómodo y que también pueda decir, ¿sabes qué? No estoy cómodo. Perfecto. ¿Qué les parece si vamos ahorita a una pequeña cápsula del valor que es el que tenemos cada semana? Y regreso haciéndote una pregunta. Excelente. ¿Qué tan preparados estamos la sociedad en todos los ámbitos, social, familiar, profesional, en el tema de alienación parental? ¿Cómo lo concebimos y si realmente somos justos ante ello? Vamos primero a conocer a esta, bueno, es un personaje, es una especialista que vino a Guadalajara hace unos días. Conozcamos de quién se trata. Esta situación, este obstáculo administrativo, no puede en ningún momento volverse un obstáculo para que realmente le puedan salvar la vida a estas criaturas. Pues yo creo que desde pequeña me percaté de muchas situaciones injustas y que requerían de la participación de alguien para poder hacer cambios. Creo que esa fue mi principal motivación. Y sobre todo, la situación familiar y el poder apoyar a la gente. Lucía es licenciada en Derecho, una mujer sorprendentemente preparada, coautora de seis libros como Derechos Humanos y Familia, y Alienación Parental, por mencionar algunos. Su inspiración por el derecho, como en otros casos, no fue por vivir algún tipo de problema familiar. Aunque vengo de una familia muy tradicional, muy importante la transmisión de los valores, la posibilidad de a todas mis hermanas y a mi hermano decirnos que siempre podíamos hacer lo que quisiéramos, eso es muy importante si nos esforzábamos. Por tal motivo, para promover una cultura de reconocimiento y respeto al derecho de los niños, niñas y adolescentes, imparte el curso-taller sobre prevención y atención de alienación parental prohibido alinear. Es bien interesante que estamos encontrando casos de familias donde todavía no hay la separación como tal o el divorcio, y sin embargo, ya se empiezan a gestar actos de manipulación para generar en este niño o en esta niña una situación de rechazo, de desconfianza, de denigración en contra de un padre o de una madre que anteriormente de las separaciones del divorcio era un padre o una madre amada. Para Lucía, es muy importante capacitar y sensibilizar a los servidores públicos para que sean el instrumento y puedan ofrecer las herramientas necesarias a las familias que lamentablemente están en este proceso. También identificar la posibilidad de que si los sentimientos, los intereses, los proyectos de vida llegan a cambiar y si hace necesario el dar por terminada una relación de pareja a través de la separación o incluso del divorcio, que lo piensen hacerlo y prepararse para ello en los mejores términos posibles. Pues ahí tienen la alienación parental, Marcos, ¿cómo estamos preparados para afrontarla? Definitivamente no estábamos preparados, nada preparados, incluso a nivel internacional. Lo único que me gustaría dejarle a la gente finalmente es este esquema. No es como se propone, que es papá adulto, mamá adulta y los dos egoístas peleando y por la pelea de estos dos son los pobres niños los que están sufriendo. Todo es lo que creemos. Allí en casa seguramente deben estar diciendo pues sí, sí, es que dos adultos deberían de tener. Pero esta es otra cuestión. La alienación parental y su síndrome es un delito, es un crimen contra la humanidad en el cual uno solo de ellos puede haber casos de que le secuestren la hija al secuestrador, sí, pero no es lo común. Uno de ellos es el que toma a los hijos y no le permite a los hijos ver al otro. No pueden hacerlos los dos porque entonces sí los estarían viendo. Exactamente. Entonces uno que es el que secuestra, digamos, a los otros y los empieza a instruir y a adoctrinar en contra del otro, ese es el verdadero perpetrador, ese es el verdadero abusador y eso es lo que necesita entender la sociedad incluso porque en los casos muy graves que ya los transforman a tal grado, hay que ponerles inmediatamente un alto y no puedes arrancar a un niño de este problema como ejemplo de las drogas, probando poquitas drogas, hay que quitarlo de tajo y es lo que no entienden, es como quitarle los niños a una madre o quitarle a los niños a un padre, no tiene nada que ver, es quitarlos de ese ambiente que los va a... Violento, claro que sí, pues ahí tienen. Tengo dos preguntas que nos llevamos de tarea, conoce a una persona que está en la indecisión de divorciarse, pero pues se arrepiente, está indecisa, ¿cómo se le puede ayudar? ¿a dónde puede acudir para pedir ayuda? Les recomendamos que vaya al centro de atención especializada en terapia familiar en la Colonia Blatos, hable al DIF Jalisco, ahí les pueden orientar cuál es el más cercano a su domicilio, el teléfono va a aparecer en pantalla para que estén, pues obviamente, debidamente orientados. Y agradecemos a todos los que nos felicitan por el programa Esperanza de Cruz de la Colonia Santa Rita, Irma Yolanda, Javier Rivera, pues obviamente saben que Familias en Red es para ustedes y pues yo agradecerles su participación, el tiempo se nos acorta, pero bueno, estaremos aquí invitándolos en otra ocasión para abordar otro tema importante como el día de hoy. Muchas gracias. Muchísimas gracias Marcos. Muchas gracias hermosa. Hoy es jueves, invite a sus niños al trompo mágico, recuerden que es gratis la entrada y les recuerdo que hay el séptimo concurso nacional de dibujo infantil, Yo vivo en una familia feliz, consulten las bases en las páginas del sistema DIF Nacional que aparecen en pantalla porque tienen hasta el mes de octubre para entregar los trabajos. Yo soy Lourdes Mireles y esto fue Familias en Red. Hasta la próxima semana. Un matrimonio puede llegar a divorciarse cuando los integrantes de la pareja ya no desean vivir juntos, sin embargo, no es un proceso sencillo cuando solo una persona desea la separación. En el año 2013, en México, se registraron poco más de 583 mil matrimonios, en contraste a 108 mil divorcios realizados. Las principales causales de divorcio son acuerdos en la pareja, intolerancia, aportación económica en el hogar y abandono. Estos son los que mayormente provocan conflictos. Durante este proceso, si la pareja tiene hijos o hijas, puede presentarse el síndrome de alienación parental, que es una forma de maltrato a los menores de edad quienes ven en sus padres la garantía de seguridad y bienestar frente al mundo exterior. En un proceso de separación legal, ambos progenitores pueden utilizar a los hijos en contra de ellos mismos, sin percatarse que no solo provocan daño a la expareja, sino también a los niños. Por el interés superior de las niñas y niños, la presidenta del Sistema DIF Jalisco, Lorena Jacibe Arriaga de Sandoval, en el mes de marzo del 2013, atestiguó la firma de un convenio de colaboración entre el Consejo de la Judicatura del Estado y el Sistema DIF Guadalajara para la apertura del Centro de Convivencia Familiar Supervisada, en el cual se desarrollan encuentros paterno-filiales durante procesos de separación o divorcio. Actualmente, en Jalisco existen 10 espacios como estos. Además, se trabaja en la prevención a la separación de las parejas o problemáticas que pudieran ocasionar una desintegración, esto mediante el Centro de Atención Especializada en Terapia Familiar, que actualmente existen 6 en el Estado, y así fortalecer los lazos de convivencia en las familias. Si alguna persona requiere conocer el Centro de Atención Psicológica más cercano, puede comunicarse al teléfono 3030-3800 ext. 100.